de México. Puede haber proporcionado un método a los indígenas mexicanos del siglo XVI para practicar secretamente sus religiones nativas, aunque fue en lo contrario reafirmado con la canonización de Juan Diego. Bueno, también vemos aquí, estas son lecturas occidentales, aquí se quedaron nada más en la superficie con este adoratorio a Coatlico de Tonantzin. Ahora vimos el origen es a la pareja creadora, a Sihuacoatl y a Mishcoatl. Entonces, fue más allá también de esto. En 1611, el dominico Martín de León, junto al Virrey de Nueva España, denunció el culto a la Virgen de Guadalupe como una adoración disimulada de la diosa Azteca de Tonantzin. El misionero y antropólogo Bernardino de Sagún apoyó esa misma opinión y escribió que el santuario de Tepeyac fue extremadamente popular, pero preocupante, porque la gente llamaba a la Virgen Guadalupe Tonantzin, según dijo que los adoradores afirmaron que fue propio de Náhuatl para referirse a la Madre de Dios, pero él desacreditó diciendo que Madre de Dios en Náhuatl sería Dios y Nancy, o Teonantzin, como él decía. Entonces, Joaquín García Casbalceta, especialista también en Fray Juan de Sumárraga, vamos también a comentar quién es, fue también muy inseguro al sostener la historia de la aparición, indicó en un reporte confidencial del obispo La Bastida de 1883 que nunca hubo tal persona llamada Juan Diego. Muchos historiadores y algunos clérigos, incluyendo el clérigo historiador Stafford Poole, el antiguo Abad de la Basílica, también controvertido Guillermo Schulenburg, han rechazado la veracidad de la aparición. Schulenburg causó en particular esta conmoción en 1996 con la revista católica Istus, cuando dijo que Juan Diego fue un símbolo, no una realidad. Schulenburg no fue el primero en desacreditar el acontecimiento tradicional, ni el primer católico en dejar su puesto después del cuestionamiento a la historia de Guadalupe. En 1897, Eduardo Sánchez Camacho, obispo de Tamaulipas, también fue forzada de dejar su puesto después de expresar su misma opinión. Entonces, hay polémica, ¿no? Aquí, en 2002 también, el restaurador José Sol Rosales examinó la imagen con estereomicroscopía, identificó sulfato de calcio, hollín de pino, colores blanco y azul, tierras verdes, suciedad, también así conocido, redes hechas de carmín y otros pigmentos, inclusive oro. Rosales encontró en el trabajo materiales y métodos coincidentes con los del siglo XVI. Roberto Rivera Carrera, obispo de México, comisionó un estudio en 1999 cerca de la edad del Ayate. Leoncio Garza Valdés, pediatra y microbiólogo que había trabajado previamente en el sudario de Turín, reclamó una inspección de fotografías de la imagen y encontraron tres distintas capas de pintura, al menos una de las cuales tenía iniciales pintadas sobre ella. También indicó que el pintado original mostró sorprendentes similitudes a la original señora de Guadalupe encontrada en Extremadura, España. En la segunda muestra de pintura, también mostrándote a Virgen con rasgos indígenas. Pues vaya, ¿no? ¡Qué historia! Esto no se conoce así masivamente, ¿no? Este... y es importante tenerlo en consideración. Pueden googlearlo, buscar información como... Les plazca, José Sol Rosales, para que vean, ¿no? Los estudios y las mediciones que realizó, muy interesantes. Y también Leoncio Garza Valdés, este... para que lo puedan verificar, ¿no? Sin embargo, tampoco se puede citar otro caso, otro observador independiente que vea las mismas características. Garza Valdés también reclamó que la tela en donde fue pintada la imagen era de cáñamo e hilo, no de fibras de agave como se creía. Gilberto Aguirre, un colega de Garza Valdés, que llevó la pintura a estudiosos en 1999, examinó las mismas fotografías e indicó que, mientras estaba de acuerdo en que la pintura había sido extensamente forzada, él se opuso con las conclusiones de Garza Valdés, reclamando las condiciones de conducta que este estudio fue inapropiado, ¿no? Pero bueno, hay varias imágenes similares que han aparecido a través de la historia mexicana, como el caso de Tlaltenango, en Morelos, una pintura de Nuestra Señora de Guadalupe, que es reclamada también de forma asombrosa, que apareció en el interior de una caja de dos viajeros desconocidos, dejaron en una residencia. Los propietarios de esta residencia llamaron al padre local después de esta noticia, con aromas de flores y sándalo que desprendían de esta caja. La imagen desde entonces ha sido venerada desde 1720, desde 18 de septiembre, y es aceptada como una aparición válida por las autoridades católicas locales. Pues imagínense, es como decir, aquí tenemos, ya volvieron la caja a esta pareja creadora, a Cihuacóatl y a Mishcoatl, pues es una aparición de ellos que piden que les regresen su lugar, estos usurpadores, o sea, vayan, no son argumentos, pero así operan estas circunstancias, bueno, para ir hacia este punto. Títulos de la Virgen de Guadalupe, ¿cuáles son los que tienen? Pues son varios, Patrona de la Ciudad de México, 1737, esto también se dio después de un proceso de largas inundaciones en la ciudad, Patrona de los Ciudadanos de la Ciudad de Ponce, en Puerto Rico, 1757, Patrona de la Nueva España, 1746, también patronata reconocida por Roma, 1754, a través de Benedicto XIV, Coronación Pontificia de la Virgen de Guadalupe, 12 de octubre de 1895, Patrona de América Latina, 1945, Patrona de los Estudiantes de Perú, 1951, por el Pío XII, Reina de México y Emperatriz de América, en el 2000, por el Papa Juan Pablo II, Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de Parroquia de Río Claro, Golfito, Punta Arenas, Costa Rica, en la diosa San Isidoro, el General, ¿Por qué no se dio antes de 1700? Porque estaba esa polémica, porque el culto no era permitido tampoco, entonces, ya lo de después, ya son méritos, que se gana en función, pues de que ahora ya es prácticamente en Disneylandia, de que van procesiones, procesiones y cantos, se llevan pseudoartistas, va gente a cantar las mañanitas y todo, y oración, y se pierde el sentido, vamos a comentar también eso al final, ya vimos los títulos, y ya habíamos comentado también, y a través de estos estudios, que una de estas capas tenía extensa relación con esta Virgen de Guadalupe en España, y bien en España existían tres vocaciones previas de la Virgen de Guadalupe, en Guadalupe, provincia de Cáceres, en Úbeda, en Jaén, y también en la Gomera, Canarias, los conquistadores conocían y veneraban a la Virgen de Guadalupe, en la basílica construida en España por Alfonso XI, en 1340, hasta esa época, el nombre Guadalupe, de la estatuilla extremeña, cuya copia llevaron los conquistadores a México, proviene del río Guadalupejo, nombre que viene de la unión de la palabra árabe, Guada, que es río, como el Guadalquivir en Sevilla, y la contracción latina de Lux Speculum, o espejo de luz, supuestamente ocultada allí tras la invasión árabe de Hispania, en el siglo VIII, donde permaneció hasta su hallazgo por Gil Cordero. Gil Cordero fue el que se encuentra, esta estatuilla de la Virgen de Guadalupe, como vemos, es un nombre que tiene influencia, origen también árabe, grande, aquí está la imagen original de esta Virgen, con Citanayaba, cuando aquí no está en Juan Diego, no, porque esta es la imagen de Extremadura, España, de la manera originaria también de Hernán Cortés, aquí hay otras representaciones de esta Virgen, yo también con otros tocados, se le van a encargar también el vestido, pero podemos ver ahí las estrellas y el manto, también, este, algo acá también interesante, vemos esta luna, que es importante también en la construcción islámica, y que tiene nuestra Virgen de Guadalupe, bien, esto está bien curioso, algunos guadalupanos mexicanos actuales, el nombre de la Virgen Mexicana de Guadalupe, podría ser una deformación de un nombre original desconocido, pronunciado en idioma náhuatl, en la que el indígena juandico había mencionado a la Virgen, que se le había parecido, esto es curioso, varios escritores han tratado de identificar palabras en idioma náhuatl, que suenen parecido a Guadalupe, y tengan algún significado religioso, para que pudieran ser el nombre que le dijo a la Virgen, Cuatlalope, la que aplasta la serpiente, siendo Cuat serpiente, a proposición, y yo para aplastar, Tecuatlánopeu, la que tuvo origen en la Cumbre de las Peñas, Tecuatlazupe, la que aplasta la cabeza de la serpiente, Tecuatlalope, la que nos salva de ser comidos, también otra Tecuatlacupeu, la que viene volando de luz, como el águila de fuego, Tecuatlacupeu, también, la que procede de la región de la luz, como el águila de fuego, bueno, son de estas cosas, hay distintas propuestas y demás, pero pues vamos a remitirnos a esto, es importante, nada más, para ver cómo se llegan a trazar, luego las cosas, Nican Mopogua, dice uno de los testigos, de las apariciones, de la Virgen de Guadalupe, fue, Fray Juan de Sumárraga, el primer obispo, de la Ciudad de México, del Distrito Federal, la Virgen María, en su advocación, de Virgen de Guadalupe, se apareció, en varias ocasiones, ante el converso mexica, a Juan Diego, Cuautlatoatzin, en sábado 12 de diciembre, en 1531, en el Cerro del Tepeyac, y le pidió, que fuera en busca del obispo, y le dijera, que ella le solicitaba, la creación de un templo, en ese lugar, el indígena, fue en busca de, Fray Juan de Sumárraga, para encontrarle, la solicitud de la Virgen, pero Fray Juan, pues no creyó, en las apariciones, pues este tipo de historias, eran comunes, ¿no? era pan de todos los días, prácticamente, así que le pidió, una prueba, en respuesta, a esta petición, del obispo, la Virgen, le pidió, al indígena, como pudiera, cortar a unas rosas, de castilla, en la cumbra del cerro, y se las llevara, al obispo, en ese tiempo, era invierno, y la zona del cerro, pues era una zona árida, no opta, para el crecimiento, de flores, como las rosas, el indígena, obedeció, y guardó las rosas, dentro de su tima, o ayate, Juan Diego, bajó del cerro, y pidió, una audiencia, ante el obispo, para mostrarle, la prueba, al llegar, donde estaba el obispo, el indio, estiró su ayate, para atender, la rosa, sobre la mesa, sobre este ayate, aparece la imagen, estilizada, claramente, artística, no fotográfica, de la Virgen de Guadalupe, la prueba, para el fraile, no fue solamente, la rosa, sino el milagro, de la pintura, en la Virgen de Guadalupe, sobre el ayate, la imagen, que hoy en día, conocemos, sería la misma, que la de ese día, del año 1531, bueno, pues ya vimos, que los estudios, se han demostrado, otra cosa, en manos, este, tres capas, y esa es, una etapa anterior a esta, hubo otras, representaciones, de la Virgen, que fue el, Nicarmo Pogua, ya vimos, este, este Juan Diego, que si existe, que no, que pasó, bueno, el Nicarmo Pogua, o aquí se narra, en idioma náhuatl, que es el título, de la narración, en la que se cuentan, las apariciones, de la Virgen de Guadalupe, el elegante, y complejo texto, no está escrito, en un náhuatl original, sino en un lenguaje, reformado, en los conventos, jesuitas, ah caramba, pues a que le suena esto, no, para pensar, en Wikipedia, hay muchas cosas, este, buenas y malas, no, como todo el asunto, pero lo que pueden encontrar, es en náhuatl, el texto original, que fue impreso, en 1649, por el bachiller, creo yo, Luis Lazo de la Vega, de 1605, a 1660, que fue, capellán, del santuario, de Guadalupe, Luis Lazo de la Vega, él, se lo atribuye, al doctor, don Antonio Valeriano, de Azcapotzalco, en 1520, a 1605, que habría sido, un indígena noble, del siglo anterior, pariente, de Motikusoma, Xocoyotzi, noveno, gobernante, mexica, y quien, como estudiante, del colegio, de Santa Cruz, de Santiago, Tlatelolco, habría sido, uno de los alumnos, nahuas, de Fray Bernardino, de Sagún, bien, tenemos, esta referencia, como es el, Nican Mopowa, aquí podemos ver, se puede ver, una, rosa de los vientos, inclusive, ¿no? Nican Mopowa, Mopou, para H, ¿no? Vemos el valor que tenía, o sea, aquí podemos poner, fonéticamente, una W, Motekpana, Inkeni, Inkeni, y, es, no es náhuatl cualquiera, es Tecpilatoli, entonces, porque fue el que estudiaron, los jesuitas, importante, así vienen las láminas, ¿no? del original, bien, según Lazo de la Vega, el indígena valeriano, había oído, la historia directamente, de los labios de Juan Diego, quien, según el mismo Lazo, había fallecido en 1548, para su, iglesia, está allá en Cuautitlano, parece,